Nosotros procedimos a levantar el corte, porque se presentó en el lugar el abogado de Vialidad, lo cual nos dio una audiencia mañana a las 10 horas, para que podamos llegar a un acuerdo en concreto con directivos de Vialidad Nacional. Andrea, para que la gente sepa un poco cómo empezó el conflicto, ¿ustedes dónde estaban trabajando? ¿Cuánta gente es la que venía desempeñándose en el lugar, vendiendo productos? Estamos hablando de frutas, verduras y otras cuestiones. ¿Cómo fue la secuencia? ¿Cómo empezó todo esto? Sí, mirá, te cuento. Nosotros más o menos hace tres años o cuatro casi, que estamos en el acceso sur, con la venta de lo que es producto alimenticio, frutas y verduras. Además, hay compañeros que tienen venta de pollo, empanada, venta de sillones, entre otros productos. Y Vialidad Nacional, el 30 de diciembre, nos dio un ultimátum hasta el 30 de enero, para que podamos vender en este lugar. Bueno, la cuestión es que a nosotros nunca nos dieron otra solución. O sea, ni un trabajo alternativo, ni un lugar donde podamos trabajar, nada. O sea, nosotros estábamos trabajando, más o menos, porque por el tema de la pandemia, justamente, mucha gente quedó sin trabajo. Y nosotros estábamos incluidos. Bueno, entonces, nuestra propuesta fue que nos dejen trabajar hasta mediados de año, que podamos ver cómo prosigue este tema de la pandemia, porque tenemos a cargo, en mi caso, adultos mayores, tengo una persona con cáncer, un paciente oncológico. Sí. La mayoría, toda gente, es muy grande. Claro, claro. Andrea, te pregunto, los vendedores que trabajan en esa zona, ¿de qué punto? ¿Son distintos puntos de la provincia? ¿Son de acá, de la cercanía de Posadas? ¿De dónde son? Nosotros somos todos de Garupá. De Garupá. Nosotros, sí, somos todos monotributistas. Nosotros traemos mercadería directamente de otra provincia, pagamos la introducción acá, rentas de la provincia de Misiones, pagamos libreta sanitaria, permiso de vendedor ambulante, pagamos nuestro contador, como tiene que ser, monotributo. La verdad que no sabemos qué quieren, porque nosotros lo único que queremos es trabajar. No pedimos planes sociales, no pedimos una ayuda al gobierno, no pedimos nada, solamente que nos den nuestro lugar para poder trabajar. ¿Hubo algún tipo de incidente con automovilistas, algo que haya desencadenado esta decisión en los últimos tiempos? Sí, hubo un accidente, pero lo que es la rotonda al ingreso del acceso futuro, lejos de donde nosotros estábamos vendiendo. Ajá. Es todo por exceso de velocidad de los conductores. Es así, viste, por ahí alegan o argumentan el tema de los accidentes, pero donde nosotros estamos vendiendo, hay una buena banquina, el conductor tiene un buen lugar para bajarse, o sea que ese no es el problema. Claro, claro, claro. Y la propuesta de ustedes es seguir a donde estaban, digamos. ¿Eso es? Claro, exactamente. Que nos dejen vender, que nos dejen trabajar ahí, o que nos den un lugar alternativo, porque no tenemos otro medio de sustento para nuestra familia. son todos gente grande, mi papá es diabético, hipertenso, no se puede jubilar todavía, mi mamá también, son todos gente grande y nosotros estamos a cargo de ellos, viste. Claro. Ninguno de nosotros cobra sueldo, nadie cobra pensión, nadie cobra jubilación, es nuestro único ingreso, diario. Sí, perfecto. Sí, sí, totalmente comprensible. Y bueno, Andrea, esperemos a esa reunión de este jueves, a ver qué se resuelve, y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para informar a la población a qué acuerdo llegan, esperemos que lleguen a un acuerdo. Te consulto, ¿cuántos vendedores más o menos hay en esa zona? Y nosotros somos alrededor de 30 familias. 30 familias. Que dependemos de eso directa o indirectamente. ¡Gracias!